Estaba para todas las reñudas que tienen el pelo largo esta noche Pero que no se decepciona Por los cabellos largos, yo odiaría toda mi vida Muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado Muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado Y te buscaré en el mundo entero, muñequita, cabellos largos No importa que yo se ha casado, si mi cariño es verdadero Y te buscaré en el mundo entero, muñequita, cabellos largos No importa que yo se ha casado, si mi cariño es verdadero Dime si es que tienes novio, para ya no molestarte Como te quiero bastante, te quiero para mi solo Y como te quiero bastante, te quiero para mi solo Y te buscaré en el mundo entero, muñequita, cabellos largos No importa que yo se ha casado, si mi cariño es verdadero Y te buscaré en el mundo entero, muñequita, cabellos largos No importa que yo se ha casado, si mi cariño es verdadero Música Música